Nosotros acá en El Nudo solemos hablar mucho de temas tabú, de temas que aún en 2024 no se habla o que se habla muy poco. Hoy está con nosotros Ana Paula Dutil. ¿Cómo estás Ana Paula? Muy bien, gracias por recibirme Samantha, por la invitación. Gracias a vos por venir. Ella hace poquito tiempo empezó a contar su historia, todo lo que le había sucedido en torno a la depresión. Y bueno, hoy está acá con nosotros para contarnos un poquito más. Así es. ¿Cómo fue que te diste cuenta o si hubo algún momento que te diste cuenta por lo que estabas atravesando, que estabas atravesando depresión? En realidad yo estuve muchos años deprimida, no fui diagnosticada a tiempo, tardaron, hubo varios diagnósticos que no fueron correctos, acertados. Y me di cuenta cuando estabas muy mal. Tarde me di cuenta, tarde. Yo tuve intentos de suicidio y en el último intento mi familia me encontró y se sentó. Me sentaron delante de mis hijos y me dijeron, te tenés que internar, que eso es un tema también porque eso es lo que está tratando de cambiar la mamá de Chano, Marina. Y me dijeron, te tenés que internar porque eso es un peligro para vos misma. Entonces yo no tenía otra que decir, ok, pero si me preguntaban si yo quería hacerlo, no quería hacerlo. Pero me interné y ahí, estando internada, para mí fue peor que la vida misma, la internación, porque la vida misma en ese momento, ¿no? No me ayudó, a mí no me ayudó. Fue en plena pandemia, en la clínica en la que estaba, teníamos un cuarto muy pequeño, cada una. Éramos mujeres horas por planta, estábamos separadas mujeres y hombres. Y solo un espacio muy pequeño que era el hall de distribución de los cuartos, donde nos podíamos salir para caminar un rato. Bueno, la pasé mal ahí, pero no quiere decir que eso no funcione para los demás, a mí no me funcionó. Y ahí, estando ahí, dije, estoy mal, estoy mal. Y bueno, cuando salí, después de eso, empecé a hacer internación ambulatoria y ahí tampoco estaba contenta, la pasaba mal, porque la persona que me atendía, y eso es importante para mí, ¿no? Fue, esa persona no me miraba a los ojos cuando yo hablaba, yo tenía que ir a verla, me acompañaba a mi hermano, porque siempre tenía que estar acompañada. Claro. Y no me miraba a los ojos cuando le hablaba. Entonces, dije, ¿qué hago acá? Dejé de ir, dejé de hacer todo, me encerré peor. No me levantaba de la cama, como ya conté en algunos otros lugares. Y hundí a un amigo de esos que, yo siempre digo, ¿no? El entorno es re importante. La familia, el entorno, los amigos. Y entiendo también cuando hubieron muchos que dijeron, basta, yo no te puedo ayudar, porque nadie sabía qué hacer conmigo, nadie, 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 mis hijos, eso fue terrible. Pero hubo gente que siguió ahí, firme, diciendo, bueno, Anita, me llamaban todos los días, vamos a caminar. Y yo no me moví, mentía y todo. Pero este amigo un día me llama y me dice, Ignacio se llama, me llama y me dice, tengo una psiquiatra que te puede llegar a ayudar. No sé qué pasó en mí en ese momento, que yo siempre digo, empecé a hacer caso. Y dije, bueno, voy, no me queda otra, ya está. Claro. Ya hice todo lo que podía, no tengo ganas de nada, pero voy. Me vestí y fui, porque no me vestía, no me bañaba, un desastre, un desastre. Y ahí empezó la sanidad. Con ella encontraste, encontró ahí la tecla para... Sí, total. Ella hizo unos cambios en la medicación, porque yo ya estaba medicada en la clínica, cuando fui me cambiaron toda la medicación. El tema también es que la medicación lleva un tiempo, hay que darle tiempo. Claro. Y yo ya venía medicada, tuve este episodio, este intento de suicidio, que hay que poder decir esa palabra. Sí. ¿Por qué? Porque yo escuché mucho que decir esa palabra trae más suicidios y no es así. No hablar de suicidios, trae más suicidios. Sí. Hay que hablar. Entonces, respondiendo a tu pregunta, creo que en esa internación me di cuenta de lo mal que estaba. No en el momento que me desperté ese día horrible de esa decisión terrible, sino en la clínica. En la clínica. Sí. También esto de entender para el entorno, ¿no? Que una persona con depresión no es solamente la persona por ahí que está en una cama o que no se levanta, que tal vez ese fue un poco más tu caso, sino también que hay un montón de gente que por ahí sigue con su vida normal. Y tal vez no se pueden detectar ciertas cosas. Yo te escuché que vos decías que vos mentías mucho, entonces tal vez esa parte se ocultaba. Pero bueno, también prestar atención a ciertas alarmas, ¿no? Sí. La depresión es una enfermedad y que cada persona tiene diferentes síntomas, ¿no? Yo soy consciente. A partir de que yo hablé sobre mi depresión, hubo mucha gente que me escribió por Instagram contándome su historia, contándome también que no tenían acceso a profesionales porque no tenían el dinero. Claro. Y contándome que ellos se levantaban de la cama pero que en su cuerpo no tenía ganas, pero porque tenían que ir a trabajar. Yo en ese momento había dejado todo, no hacía nada. Claro. Siempre cuento que los ahorros que tenía me los gasté todos en comida rápida, que me traigan comida y en todos los gastos que ocasiona la vida, ¿no? Claro, sí, sí, el día a día. Pero hay gente que no puede hacerlo, que quizás no tiene esos ahorros que yo contaba en ese momento y tienen que seguir su vida y realmente no saben que están deprimidos. Claro. Pero siempre digo que para mí fue muy importante hablar. Hablar, incluso siempre con profesionales es lo mejor, ¿no? Acudir a un especialista y después que te deriven a un psiquiatra y que te den medicación, eso ayuda muchísimo. Yo estoy a favor de eso y no estamos locos los que estamos medicados, eso es así. Sí, erradicar ese mito. Hay que sacarlo, hay que sacarlo. Yo todas esas cosas también las digo siempre porque en mi familia también pasaba eso, ¿no? En mi familia no se hablaban de estas cosas y son personas que me quieren y por esto que traemos la sociedad, ¿no? Sí, culturalmente también, sí, exacto. Pero es importante, incluso es importante hasta con alguien de confianza hablar, atreverte a decir, mirá, estoy mal, estoy teniendo pensamientos oscuros, aunque no sean pensamientos sobre suicidio, sino lo que sea. Poder decirlo. Eso es el primer paso para mí. Eso es importante. Perdón, creo que no te respondí tu pregunta. No, sí, sí, me respondiste. Ok. También pienso esto de diferenciar, que bueno, tal vez en ese momento cuesta mucho, pero bueno, hablando también con otra persona podés identificarlo. Todos tenemos malos momentos, todos tenemos malos días, pero esa línea que se cruza en, bueno, ya esto deja de ser una mala semana, un mal mes, un mal año y decir, hay algo más. No sé si la persona que está atravesando eso lo puede identificar, tal vez hablando, como vos decías, con otra persona, decir, che, tengo estos pensamientos o hace un año que me está pasando esto, como esa pequeña línea entre, bueno, eso es mal momento o puede llegar a ser una depresión o alguna otra cosa, ¿no? Sí, es re importante. Es re importante hablar. Yo insisto en eso, con quien sea, o sea, obviamente de tu confianza, pero a mí me ayudó muchísimo. Incluso cuando hablo de que yo me convertí, la depresión me convirtió en una mentirosa serial, serial, y lo digo así porque hasta a mi psiquiatra en ese entonces, antes de mi recuperación, le mentía. Entonces, es importante poder percibir esos síntomas, repito, cada uno son síntomas diferentes, pero mi tristeza me atravesó por mucho tiempo, yo no sabía de dónde venía. Hoy entiendo que casi todo lo que nos pasa, por lo menos a mí, yo no soy profesional y no puedo asegurarlo, pero a mí viene de mi niñez, ¿no? Como hay cosas que no resueltas y, bueno, en algún momento de la vida salen. Entonces, hay que elaborar eso. Yo se lo digo a mis hijos, tengo cuatro hijos, el mayor tiene 28 y la más chica 18. Fue muy doloroso para ellos, para todo mi entorno, pero especialmente para ellos ver una mamá que no elige la vida, ¿no? Y hablo mucho con ellos de esto de que es importante, yo no pretendo que me perdonen por mis malas decisiones, o sea, sí quiero, me encantaría, pero sí lo que más deseo es que ellos puedan sanar esas heridas. Que yo sé que van a estar siempre, esa herida que yo provoqué, ¿no? Pero es importante que ellos también puedan hablar esas cosas y resolver eso y entender que su mamá estuvo enferma, que tomó malas decisiones, pero que es una enfermedad, porque es una enfermedad. Y ya vemos a las cosas por su nombre, es así. ¿Vos también a ellos les abriste la posibilidad de hablar de esto? Sí, como te dije, en mi familia esto no se hablaba y cuando yo decido en el podcast que hicimos con las pibas, dicen, el año pasado, en la primera temporada, yo elijo hablar cada una, dijimos, somos amigas en este podcast y dijimos, bueno, ¿qué quiere hablar? Temas que nos atraviesan a cada una y yo dije, yo voy a hablar de mi depresión. No habías hablado nunca de esto. Nunca, nunca. Y bueno, hablé, antes de hablar, obviamente hablé con mis hijos porque yo iba a contar algo muy íntimo y iba a contar que había intentado suicidarme. Y como esto no se hablaba, yo dije, bueno, sepan, o sea, quisiera saber qué piensan ellos, que es lo que más me importa, si ellos me decían, mamá, no hagas eso, no lo iba a hacer, pero me apoyaron los cuatro. Y a partir de ahí, siento que ellos al escucharme también sintieron esa necesidad de hablar del tema. Y cada uno por su lado hizo, yo en ningún momento les pedí que hablen ni nada, simplemente ellos lo hicieron porque son mayores de edad y es su decisión y yo los apoyo y le pongo el pecho, que ponen el pecho. Sé que fue muy importante, pero bueno, quiero que también lo comentes vos, ¿qué papel tuvo tu entorno en todo este proceso? Enorme. Julieta Ortega, nosotras vivíamos en ese momento cuando yo tomo esta decisión de quitarme la vida, ella vivía, vivíamos en el mismo edificio y ella vivía al lado. Y todos los días me llamaba o nos hablábamos por la ventana porque estaba preocupada, porque ella sabía que yo estaba mal, muy mal. Y bueno, ella me salvó la vida prácticamente, ella ese día me llamaba, me llamaba, me llamaba, yo no contestaba, hablaba con los que yo había dicho porque yo había armado todo un plan para que nadie sospechara y llamó a las personas que yo había dicho que iba a estar con esa gente y le dijeron, no, no está conmigo. Fue la policía, voltearon la puerta y me encontraron, ella me salvó la vida. Y los amigos son muy importantes, mis hijos fueron muy importantes, mis hijos se la revancaron, la verdad. Estuvieron, hubo uno de ellos que, trato de no decir sus nombres porque no quiero exponernos, igual ellos hablaron, pero uno de ellos que en un momento se convirtió en un detective. Yo elegí el alcohol para, mala elección también, como para tratar de adormecer esos pensamientos, porque los pensamientos eran constantes, por eso yo tomaba, tomaba, tomaba hasta volcar en la cama, era así, ¿no? Y este hijo mío se iba a trabajar y me llamaba, tenía una alarma en el teléfono para llamar, no olvidarse el llamado para ver si yo estaba. Y cuando volví a casa empezaba a buscar las botellas porque yo, en cuanto todos, los dos se iban, que dos de ellos vivían conmigo, yo salía en pijama a comprar alcohol y volví a mi casa en la misma situación. Era la única salida que hacías. En ese momento era lo único que yo encontré. Claro. Quizás si yo hubiera dicho lo mal que estaba y que estaba buscando esto para dormir, me hubiera ayudado. Bueno, y uno de ellos entraba a mi casa y buscaba, buscaba, hasta que encontraba, siempre encontraba y yo lloraba y le decía perdón, perdón. Eso, qué sé yo. Pero en mi entorno, volviendo a tu pregunta, siempre me voy por las ramas, me ayudó un montón. Es importante que el entorno no baje los brazos porque yo entiendo desde mi lugar, desde mi lado, que es frustrante para los otros. Yo los vi frustrados a mis hijos, los vi enojados, vi a mis amigas enojadas. Pero es importante tener a la gente ahí y que un llamado, vamos a caminar. Yo siempre les decía que no, pero bueno, en algún momento funciona y empezás a hacer caso a los que te quieren. Es muy importante, tanto como la medicación, el entorno. Entonces, si pueden, no bajar los brazos, es reimportante. Yo creo que gira también un poco en torno a esto de lo que no se habla. Y en eso que no se habla tampoco hay información para el entorno sobre qué hay que hacer. Quiero que me cuentes un poco sobre hablemos. Pero bueno, yo te escuché justamente decir esto, como que entendías a las personas que se frustraban. Y entiendo que hay mucha gente que le pasa esto, no sabe tampoco qué hacer. O sea, no sabe cómo ayudar. Siempre están las frases positivas de, no, vos con todo lo que tenés, cómo. Esas son las peores. Yo escuchaba eso y decía, no, por favor, otra vez no. Esas son las peores. Pero yo entiendo también el otro lado. Claro. Y que intentan, yo tengo un sobrino, Dante, que lo amó. Y venía a mi casa día por medio a tratar de sacarme a caminar. Y siempre se encontraba con lo mismo, con la tía que no quería moverse. Pero él hasta el final estuvo, ¿viste? Hasta que yo salí y sané, estuvo ahí. Lo que iba a decir me perdí, perdón. Lo de Hablemos. Ah, Hablemos, sí. Hablemos empieza a raíz de lo que hablé en el podcast, que después también fui a un programa de televisión donde hablé y una diputada que se llama Sabrina Khmech, siempre pronuncio mal su apellido, perdón, Sabrina, te amo, escuchó el programa y me escribió y me dijo, te quiero dar una mano, porque ella también tenía en su familia alguien que padeció depresión. Y me dio una mano enorme porque me sentó con María Eugenia Vidal. Fuimos a una reunión con ella. María Eugenia Vidal también contó en un momento que ella estuvo muy deprimida y a raíz de eso ella quiere colaborar, ayudarme en este proyecto. Tuvimos una reunión y a los pocos días María Eugenia consiguió, porque mi idea era como un espacio para charlar con profesionales, no hacer terapia porque eso no es posible, porque sería de mucha gente y la gente no puede abrirse y después irse a su casa como si eso no sucediera. Eso tiene que ser en primera persona de a uno, no puede ser grupal. Entonces entendimos que serán charlas y necesitábamos un espacio. María Eugenia a los pocos días le dijo a Sabrina, conseguí la Universidad de la Ciudad, así que las charlas van a empezar a ser con profesionales, con información para enfermos y para su entorno, para las dos cosas, para que podamos hablar de estas cosas y entender cómo darnos herramientas para poder ayudar al enfermo y mismo a nosotros, los enfermos nosotros, que esto de poder entender que hay que hablar. Esto va a ser en la Universidad de la Ciudad, el 29 de julio, van a ser dos veces por mes las reuniones, el 29 de julio a las 18 horas en Paseo Colón, 255. Yo voy a estar también, porque es parte de mi proceso, entiendo que así sea. Ojalá, siempre digo que se replique en el país, porque a raíz de eso me escribieron mucho del interior también, y decían, eso no va a ser online, no se puede hacer online, tiene que ser presencial, porque no sabemos quién está del otro lado y qué puede pasar del otro lado, hay que tener mucho cuidado, tiene que ser muy responsable. Va a haber cuatro profesionales, no los cuatro todo el tiempo, pero se van a ir turnando. Bueno, y la idea es que podamos dar información también de los lugares gratuitos para acudir y escucharnos, eso, hablar, hablemos, hablemos, que es sano hablar. Sí, es muy importante que existan estas redes, que brinden información verídica, porque más allá de que obviamente hoy tenemos las redes o tenemos tal vez la información como más cerquita de lo que por ahí se tenía hace unos años, es importante información verídica y que esté dada por profesionales, o sea, no por alguien que, bueno, comparte la información y nada más. Yo no podría hacerlo, es mucha responsabilidad, hay vidas en juego y no lo haría jamás. Por suerte, mi psicóloga, Gisela, cuando le conté el proyecto enseguida, dijo yo, ella está a la cabeza de todo, está armando todo y empezó a sumar gente, otros profesionales. Y mi idea también es en algún momento, y ojalá suceda, encontrar a alguien que quizás dé clases de yoga gratuitas y vayamos el grupo a dar o respiración o meditación, todas las cosas que hacen bien, porque esas cosas también nos hacen bien. En el momento que uno está muy deprimido, dice yo no voy a meditar, yo no voy a respirar, yo no voy a hacer yoga, yo no hago nada, no hago ejercicio, no hacía nada. Pero cuando uno empieza y quizás en grupo, te llevan de la mano, hace bien, esas cosas suman. Entonces me encantaría si eso sucede, quiero ir de a poco, porque tampoco se puede abarcar demasiado, lo importante es empezar con algo y darle para adelante, y si eso funciona, porque hay que ver si la gente acude o no. Pero bueno, ojalá que funcione. Si hay uno que le sirvió, ya hemos cumplido la misión. No es una misión, pero sí, mi deseo, porque yo siento que mi proceso de sanación, esto de hablemos, es parte de mi proceso. Sí, de transformar mi dolor, porque el dolor está, y yo siempre digo voy atenta, no es que yo me cure, no. Si hay algún síntoma por ahí, hablo enseguida con mi terapeuta. Pero sí creo que es parte de mi sanación transformar mi dolor en servicio, en un pequeño granito de arena, ¿no? Entonces, este es lo que yo creo. Ahora que hablabas de dolor, escuché mucha gente que se preguntaba, ¿no? ¿Cuánto duele tener depresión? Porque no es solamente, no sé, no poder levantarse, o bueno, no tiene ganas de hacer cosas, sino todo el proceso que va por dentro. Para mí, si lo tengo que decir como físico, fue un agujero en el pecho. Yo iba por la vida con un agujero en el pecho, con angustia, con una ansiedad, y esos pensamientos que no se iban, no se iban, no se iban, eran todo el día. Y la depresión empieza en la cabeza, porque son químicos que no están funcionando bien, o como algún profesional sabrá decir lo mejor que yo, pido disculpas. Pero después se va por todo el cuerpo, y el cuerpo, se deprime el cuerpo y queda tirado. En el podcast también ahora salió, ayer justo hicimos unos testimonios de, ustedes dicen, se llama, que escuchamos en primera persona a nuestras oyentes, digamos, y hay una de ellas que dice algo que es muy gráfico y muy cierto, ella se sentía como en un frasco, ella a través del vidrio podía ver a la gente que se le acercaba y la quería ayudar, algunos se alejaban, otros se acercaban, y ella sabía que había una tapa en ese frasco, pero su cuerpo, ella sabía que podía salir en cualquier momento, lo sabía, pero su cuerpo no la acompañaba, su cuerpo estaba deprimido, yo sentí eso, que mi cuerpo, sentí la depresión en las venas, es una metáfora, pero era así. Si hoy a la distancia pudieras ver algunos signos de alarma que pudieras identificar, ¿cuáles serían? Bueno, si paso mucho tiempo en la cama, inmediatamente digo, acá hay algo que no está bien. A mí me gusta mucho estar en mi casa, me gusta leer mucho, me gusta ver películas, series, me gusta mucho, estoy disfrutando, además, hace ya cuatro años estoy separada, estuve un tiempo haciendo mi duelo, que me llevó un tiempo para mí demasiado, pero ya está, ya pasó, y ahora estoy disfrutando mucho esta cosa de estar soltera y de mi cama sola para mí, pero cuando me paso demasiado tiempo digo, perdón, no. Y hay algo que pasa conmigo también, yo soy cáncer con luna en cáncer, yo creo mucho en el horóscopo porque hizo que me conozca más, y el cáncer ya es un signo muy sensible, y con la luna en cáncer es sol cáncer, luna en cáncer es, soy extremadamente sensible. Entonces cuando también paso por una etapa de mucho llanto, digo acá, pero por suerte vengo bastante estable, pero sí voy atenta, repito, voy atenta, porque sé que puede pasar en cualquier momento. ¿Y qué consejo podrías darle a alguna persona que está pasando por esta situación, en base a tu experiencia? Bueno, consejos no doy, yo sí, como vos decís, en base a mi experiencia, lo que podría decir es, aunque no tengas fuerza, aunque no puedas levantarte, aunque no tengas ganas, da el primer paso. El primer paso, ¿cuál sería? Que es lo que dije antes, o buscar ayuda profesional, si no tenés acceso, no tenés dinero para pagar esa ayuda, hay lugares gratuitos, yo no tengo la información ahora, pero yo siempre lo posteo en mis historias, siempre hay un link donde podés ir y podés ver, lo tengo en destacadas. Y Ana Paula Dutil, es mi arroba Ana Paula Dutil. Y si no podés ir o no encontrás un lugar donde atenderte, hablá con alguien de tu entorno de confianza, eso es el primer paso. Y esa persona seguramente, es una energía que empieza a vibrar a tu favor, a favor de tu sanidad. Yo creo que ese es el primer paso. Y el ejercicio es re importante, yo no lo entendí hasta después, pero es re importante hacer ejercicio, aunque sea caminar, salir por tu casa, deprimido, yo iba con la cabeza para abajo porque cuando estás triste no podés levantar la mirada, pero salir a caminar, eso te cambia la energía, no te encierres, no te dejes que la cama te chupen, no te dejes que los pensamientos te chupen, es eso, eso es lo primero. Después lo demás lo tienen que hacer los profesionales, pero es un pequeño granito de arena que tenemos que poner los enfermos para eso. Un esfuerzo, un poquito de voluntad, porque la depresión te quita la voluntad, además de otras cosas. Sí, el deseo. El deseo, la creatividad, la empatía, porque yo, mis hijos son lo más importante de mi vida, pero lo más importante. Y en ese momento no me importaba el daño que yo les estaba causando, no lo veía. Claro. Y hoy digo, qué mala, qué horror. Pero bueno, no me culpo. O sea, sí me culpo y estoy trabajando la culpa, voy a ser honesta en eso. Pero bueno, es una enfermedad y esos son partes de los síntomas de la enfermedad. Te quita la empatía y no podés ver al otro, el sufrimiento del otro, solo ves el tuyo. Solo ves el tuyo. Te haces egoísta, muy egoísta. Bueno, Ana Paula, te queremos agradecer por formar parte de este capítulo. Ojalá hayamos puesto ese granito de arena para poder hablar un poco más de depresión y de suicidio, que como vos bien dijiste, hay que hablar y hay que nombrarlo. Sí. Muchas gracias a ustedes, a vos, Samantha, por el espacio. Ojalá que si hay alguien que necesita ayuda, vayan a estas charlas que contamos, hablemos, en la Universidad de la Ciudad, lo repito. Sí, obvio. En la Universidad de la Ciudad, Paseo Colón, 255, el lunes 29 de julio, a las 18 horas. Y se van a hacer cada 15 días. Cada 15 días, exactamente. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. A vos, muchas gracias. Gracias.